¿Qué nos preguntan qué nos dice el sagrado Corán acerca del interrogatorio y castigo en la tumba? A ver, el cuestionamiento y el castigo son dos cosas diferentes. Cuando dejamos este mundo, ignora la palabra por un momento, tumba, porque sólo los musulmanes entierran a los muertos en la tumba. Es sólo una cuestión lingual que exige una palabra particular para cada acto o entidad. Derivamos estas palabras de nuestra vida y acciones rutinarias. De lo contrario, los cuerpos de los humanos son quemados, arrojados al océano. El sagrado Corán ha dicho que cuando ocurre la muerte, el cuerpo humano se queda atrás. Se puede enterrar, quemar, deshacer, dar de comer a los pájaros. Muchas naciones arrojan los cadáveres al aire libre para permitir que los buitres se alimenten de ellos o, como nosotros los musulmanes, que los enterramos. Por lo tanto, el cuerpo humano o castigo graves o cuestiones no es el problema. La entidad real conocida como ser humano, que según el sagrado Corán, se le da a un niño después de cuatro meses de concebir, de la cual se ha dicho que fue dado a Adán y lleva la paz con ellos después de pasar por muchas generaciones. Antes de que muchas generaciones de humanos y animales hubieran existido, esa entidad particular es arrebatada por los ángeles. Esa es una entidad viviente. Es la entidad con la que Dios hizo una conversación mencionada en el sagrado Corán. Él había preguntado, ¿no soy vuestro Señor? Ellos habían respondido, sí, tú eres nuestro Señor, Dios Altísimo. Esta es la entidad acerca de la cual Dios Altísimo dice en Corán que les había dicho a cada uno de ellos que los iba a poner a través de la prueba dándole autoridad. Todos ellos habían aceptado ese desafío. El interrogatorio tiene lugar con esa entidad. Es similar al cuestionamiento que enfrentamos desde el departamento de inmigración al ingresar a España o Pakistán. Estas preguntas no están relacionadas con el castigo. Solo entran en el registro de su nombre, lugar, etc. Y poner la entidad en un lado, Dios Altísimo no dijo dónde se colocan esas entidades. La tumba es el nombre de un lugar donde se guardan todas esas entidades. Ese lugar es la tumba real donde todas las entidades están depositadas y surtidas. Ahí Dios, Dios compasivo eterno, ha dicho que Él los divide en tres categorías. Esta división realiza el primer día del depósito. Una categoría comprende entidades que se mantuvo tan firmes en el camino de la guía que no necesita ningún cuestionamiento y rendición de cuentas. Incluye mensajeros divinos entre ellos, firmes y afirmadores de la verdad y martires. Son las personas extraordinarias que prácticamente he probado que han cumplido la promesa y que le hicieron a Dios Altísimo la promesa a la que le hicieron a Dios Altísimo. Dios Altísimo dice que tales entidades comenzaron a recibir las bendiciones y la bondad de Él ahí mismo. Es como cuando dormimos, nuestro cuerpo está suspendido y en los sueños disfrutamos de algunas bendiciones. Ya a veces sufrimos dolor también. Es una condición similar. Estas entidades comienzan a beneficiarse de muchas bendiciones celestiales. El Sagrado Corán los describe así la primera categoría y dice Reciben provisión de su Dios. La segunda categoría es la de aquellos que fueron al extremo, en dirección opuesta, oponiéndose a Dios Todopoderoso, Misericordioso y Compasivo Eterno y rechazando los mandatos divinos deliberadamente, luchando contra la verdad como Faraón o Abu Yajal. Se enfrentan a condiciones opuestas de acuerdo a sus relaciones, acciones, perdón. Por lo tanto, el Corán ha revelado esta segunda categoría y ha dicho que Faraón y sus seguidores se les muestra su última morada diariamente en la mañana y en la tarde. El día de juicio serán puestos en ese estado de la predicción dolorosa. Entonces ellos también experimentan tales condiciones en cuanto a aquellos que necesitan rendición de cuentas ya que han cometido buenas obras y malas obras, han mantenido la fe pero siguen siendo débiles en su resolución. El Corán, el Sagrado Corán, lo ha descrito maravillosamente con las siguientes palabras. Habían mezclado una obra justa con otra que era mala. Lo dice el Sagrado Corán en capítulo 9 y versículo 102. Estas personas son puestas a dormir. Y luego el Corán dice En el día de juicio final, Dios les resucitará para rendir cuentas y serán enviados a su destino sobre la base de sus acciones. Este es el detalle del tema de las tumbas basado en Corán y la Sunna.